Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, estás preparado para lo que ha de venir, no lo de mañana. Lo de mañana, por los datos de hoy, yo creo que va a ser un poquito jodidillo. Si estaba para quedarse tal cual se espera, va a estar muy, muy ajustado. Va a haber volatilidad. De hecho, ya ha empezado un poquito la volatilidad y está la cosita ahí un poquito tonta. Pero, bueno, de momento relajaos. A ver qué pasa mañana a las 2 y media de la tarde. Os recuerdo que tenemos ese dato del IPC en Estados Unidos y es básico, básico. Bueno, hoy en el canal... Bueno, vamos a ver una noticia, por cierto, que vais a flipar. El problema es muy importante y hay que planificar en base a eso. Cuidado. Hay alguien que en el canal, bueno, una vez he sido un alumno que ha respondido a estos que siempre vienen a intentar tomar el pelo a la gente, a robarles, y esos bots que ponen, y le ha puesto... ¡Estudia! ¡A ver, estudia! ¡Estudia! Es el típico, ¿no? ¿Y cómo hago para no perder dinero? Pues ya los típicos comentarios que ponen los bots. ¡Estudia! Y, efectivamente, ahí está la clave. ¡Estudia! ¡Aprende! ¡Haz algo por mejorar! Decía Galilei que nunca había encontrado a una persona tan ignorante de la que él mismo no pudiera aprender algo. Y esto es verdad. Todas las personas con las que vais cruzando podéis aprender algo. Inclusive, fíjalo que os digo, inclusive en YouTube. Podéis encontrar a alguien de lo que aprender algo. Yo, personalmente, creo que a todo el mundo que conozco, todo el mundo, es mejor que yo en algo. Y en ese algo es en lo que intento aprender de ellos. ¡Ya está! Pero no por lo que ello crea. Cuidado, porque una cosa es el concepto que tenemos de nosotros mismos, que muchas veces el ego te machaca. Sino, de verdad, hay que ser realista, hay que ser crítico, conocerse a uno mismo, saber en qué fallamos, cuáles son nuestros puntos débiles. Y ya está. Y a partir de ahí, pues intentar mejorarlos, gracias a que hay otras personas que saben eso. Y si tú eres capaz de reconocer y de conocer eso, de personas que saben más que tú en ese algo, pues, oye, mejoralo, apréndelo, ya está, ya está. Y eso es lo que hay. El problema es cuando tú dices, tú no, bueno, mucha gente dice, es que yo gratis, gratis más gratis es igual a gratis. Es decir, cuando tú vas a... A mucha gente, ¿no? Es que me da el curso gratis de no sé qué. ¿Qué has aprendido? Bueno, pues tengo un par de pinceladas. Ostras. Si tú vas a seguir a lo largo de tu vida dando un par de pinceladas a las cosas, cuando quieras dar diez pinceladas juntas, se te ha pasado media vida. Y has perdido muchísimo tiempo. Y has dejado de ganar dinero. Porque el de al lado lo está ganando. ¿Por qué tú no? Porque sigues dando pinceladas. En fin, todos queréis buscar, siempre buscamos todos, todos. Buscamos una oportunidad importante que nos diga, vale, aquí está la diferencia. Bueno, pues de aquí a más o menos un mes, y os lo voy diciendo, haré un webinar para enseñaros mogollón de cosas y para daros esa oportunidad. Un mes. Un mes. Para daros esa oportunidad. Mucha gente, no, yo es que quisiera tener, yo si tuviera esto, yo si tuviera esta oportunidad. ¡Wow! La vas a tener. La vas a tener. Evidentemente, en ese webinar te voy a vender. Eso no lo tengas, no tengas la menor duda. Pero también te voy a enseñar. Y te voy a dar esa oportunidad. Así que, ahí lo vas a tener. En fin, vamos al mercado, que es lo que está ahora mismo calentito. Está interesante, está muy, muy, muy... Bueno, pues como queriendo dar una buena oportunidad, vamos a ver qué tan importante es esto que os digo de estas siestas preparado para ello. Así que, bueno, venga. Por cierto, ¿vas a vender tu Bitcoin? No, nada, vemos la planificación. Vamos a ver si se va a vender todo como pasa por aquí. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya andamos por aquí. Y aquí tenemos a Michael Van den Poep, que es un pedazo de youtuber y, bueno, un analista bastante bueno en cuanto a Bitcoin se refiere, en cuanto a altcoins. ¿Y qué dice? Que el que planea vender, planea vender, ¿vale? Todos sus bitcoins para comprar altcoins. Esto nos puede parecer una burrada, no es la primera vez que lo hace, ¿vale? No sé si finalmente lo hace o dice que lo hace, ya sabes, ¿no? Porque hay mucha gente que hace lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Y, bueno, pero en este caso, no es alguien que no sea fiable en ese aspecto, ¿vale? Ni en lo que hace, ni en cuando lo anuncia, ni cómo cambia después. O sea, él lo va diciendo. Es un youtuber, bueno, un youtuber, un analista que podéis seguir, ¿vale? Y creo que, bueno, pues muchas veces muy acertado, en muchos casos. Otras veces, bueno, un poquito exagerado. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Pero, bueno, pues que hay varios factores que van a generar un entorno favorable para las altcoins. Y, bueno, pues que el mercado, en una vez que todas esas presiones macroeconómicas disminuyan y esa liquidez aumenta, va a haber una flexibilidad muy importante. Se va a generar más dinero, se va a imprimir más dinero y va a hacer que las altcoins tiren, vamos, tiren a tope. Bueno, entonces, bueno, aquí explica las cuatro fases del mercado alcista de las criptomonedas. Os lo voy a pegar por aquí porque creo que como curiosidad es muy bueno. Ahora coger el link y os lo pego, ¿vale? En la descripción. Y, bueno, este realmente es así como se, como funciona a tope. Bien, por otra parte, tenemos Coinbase que se recupera de un fallo. Los retiros siguen inactivos. Ojo, esto es serio y esto no es muy positivo para las criptos, que el exchange estadounidense Coinbase falle de esa manera. Es un poco, wow, tremendo. Y, por otra parte, noticia importante, noticia noticiosa, ¿vale? Ojo, el impacto de MTGOX, que prepara a inyectar 142.000 Bitcoin y 143.000 Bitcoin Cash en el mercado. ¿Cuándo? Bueno, en principio, está previsto para, era octubre, ¿no? 31 de octubre del 2024. Y dices, joder, ya no están dando por culo con esta noticia. Pues, oye, te avisarán previo al mercado. Posiblemente, ahí pueda haber una bajada, un algo me espero, ya veremos a ver cómo está el mercado para absorber 142.000 Bitcoins que los van a soltar rapidito, rapidito, ¿eh? O sea, no os penséis que van a ser. Ahora, ¿la gente los va a vender? No lo sabemos. Vamos a ver cómo está el precio. Si el mercado está en ascenso, evidentemente, esos Bitcoins no se van a vender. Porque no es algo que vayan a soltar DENTICOS y los tengan que comprar. No, no se lo van a dar a sus dueños, ¿vale? Y ellos decidirán si en ese momento necesitan o no vender. Personalmente, creo que una parte venderán, evidentemente, porque siempre hay, después de tantos años, creadas muchas necesidades. Pero, pero, bueno, pues ya vendremos a ver la historia. ¿Ves? Aquí está la clave. ¿Venderán o mantendrán los acreedores sus Bitcoins en las manos? Pues ya lo veremos, ¿vale? Pero creo que es una noticia importante a la que, bueno, a ver qué impacto genera en el mercado. Por otra parte, bueno, pues tenemos, vamos a Bitcoin. Bitcoin esta mañana veíamos un poquito, ¿no? Desde donde partíamos podríamos caer y en un momento dado, justo en la zona en la que estamos, justo en la zona en la que estamos, más o menos aproximadamente, podemos darnos la vuelta, ir a la parte de la resistencia o perder el mínimo y irnos más a Bajini. De momento parece que quiere tenernos ahí un poquito en ascuas. Vamos a ver qué pasa mañana. Creo que cualquier caída sería importante. Fijaros cómo el RSI en cuatro horas está en una zona de soporte, pero está intentando ahí diciendo, hey, tío, que lo voy a perder. Se está avanzando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que espera cierre de la vela, queda una hora y 23 minutos, para ver si cierra ahí en el borde y se va para arriba o si finalmente en la siguiente vela de cuatro horas nos confirma que cierra abajo. Si la siguiente vela de cuatro horas nos confirma que va abajo, ya tendríamos que buscar un escama de diario que ahora mismo no tenemos más allá de una especie de hombro-cabeza-hombro invertido que puede hacer que esto vaya al menos a la zona de 59 puntos RSI, que es este pico que tenemos aquí en esa línea de tendencia que ya rompimos. No hay mucho más que decir. Lo más importante, yo sigo insistiendo, para mí sigue siendo esta, la semanal, que es donde tenemos que buscar ese punto en la zona de 60-71 por este máximo que hay aquí, en horizontal, más o menos creo que será la zona clave, la zona batir, a cierre semanal, no a un día cualquiera de la semana. Bien, esto en cuanto a Bitcoin, ¿qué pasa? Que el total market evidentemente se ha resentido, está abrazando velas anteriores, vamos a esperar el cierre y si esto es así, pues bueno, a probar otra vez la zona de los dos puntos 16, la primera línea naranja que tenemos aquí marcada, que viene del origen del primer pullback, es decir, rompimos la zona, nos apoyamos y fuimos para arriba, lo volvimos a apoyar posteriormente, más abajo, en la segunda, ¿vale? Por eso tenemos ese margen entre la primera y la segunda, a partir de ahí todo ha sido historia, ¿vale? Ha sido una zona de soporte súper importante, una zona de soporte importantísima y vamos a ver si mínimos al cierre, mínimos al cierre, hacemos unos mínimos al cierre bajistas, eso cambiaría un poquito la película pero nos ayudaría a ir conformando un nuevo, una nueva cuña que podría ser bastante, bastante mágica, ya lo iríamos viendo pero cuando perdamos esa zona, mientras no la perdamos no tiene mucho sentido porque es hacernos puzzles sobre algo que no está sucediendo. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin que ayer subió bastante, un 0.83 es mucho en el mercado, vemos que hoy, bueno, se resiente un poquito, 0.22, tampoco sé, demasiado, bastante paradita, bien, esto es bueno, yo creo que tiene que seguir subiendo, baje Bitcoin o sube Bitcoin, no importa. por otra parte, tenemos la del USDC que subió un 2.34 y la del USDT que subió un 2.31. Bueno, pues ahí están, estos dos en su lucha propia ir a el USDC poco a poco intentando rascarle o rascándole y las altcoins, bueno, el USD, que ha estado un poquito descendente hoy a zona de soporte, está intentando cerrar y las altcoins que han sufrido un poquito, Shiba, que estaba ahí subiendo esta mañana y ha ido a probar la línea de tendencia más o menos, no ha podido y en general, la parte negativa, bueno, tenemos a Render que ha caído, ¡BAM! Ha llegado a la zona de resistencia, ese TP1, ¡TAC! Ha tocado, ha tocado, ha tocado, no ha podido y venga, me voy para abajo de momento, está dentro de un margen adecuado. Zona de soporte aproximadamente en los 9343, aproximadamente, vamos a marcarse, ¿vale? Aquí, ¿veis? Esta zona que se soportó, resistencia, resistencia, bueno, pues ahora debería venir a probarla para ir a alza si es positivo o para perderla y volver a cero otra vez, otra vez a la zona de los 8. TRB, 10%, también a la baja, zona de resistencia y 3 cuartas de lo mismo, vuelta atrás, Río, 894, BOSON PROTOCOL, 875, POLIS, también en 0.19, ARK, PON, Litecoin, POLISUSDT, que la tenemos, seguimos aquí, está en 0.20, buena, 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 personalmente, este punto que tenemos aquí me gusta bastante, los 0.16, 0.17, es una zona, no es un punto exacto, pero más o menos para que os hagáis una idea, en torno a 0.16, cualquier cosa que se acerque más o menos a eso, ¿vale? 0.16, con esta resistencia, esta resistencia, ahí hay un margen interesante, desde donde estamos hasta 0.16 para poder chinchar algo, no mucho, ¿vale? Porque aquí ya son pequeñas compras, a lo mejor de 50 bytes, 100 bytes, en algún momento dado, pero muy bueno, muy bueno. por otra parte, por otra parte, TIA, 7.16, 6, que también lo está haciendo bastante bien, pero, bueno, de momento, a probar el soporte nuevamente, que ya lo probé una vez, vamos a probarlo otra vez, el Aerox, XPR, y Alpaca, con un 6.39, luego ya tenemos, bueno, DB, Lend, Hydra, IO, también con un 5.82, Ajix, con un 5.59, ¿vale? Tenemos aquí varias de estas, Neblio, que no termina de salir de su hoyo, Lionware, 5.49, FED, también, de los tres mosqueteros, igual, y hace un dibujo muy parecido, al que está haciendo Ajix, Ocean Protocol, el tercer mosquetero, 5.26, un dibujo muy muy similar, Rune, 5.03, Presearch, y INJ, también un 4.73, que está, igual que yo he visto anteriormente, que lo hemos visto, yo creo que el soporte, van a ir a probarlo, y ya veremos, ya veremos, cómo se reaccionan en el mercado, los BNB, que están bajando un 4.16, y a pesar de eso, bueno, siguen dentro de esta bandita, ya están haciendo, de este triángulo, esperamos caída, en torno a los 550 puntos, o dólares, Telemeta y Ondo, también un 4%, que está en una zona, en la que está acumulando aquí arriba, lo está haciendo muy 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 bien, poco volumen, poco interés por venderlos, ¿vale? al intercambio, así que bueno, pues en principio poco más, en cuanto a los bajistas, y en cuanto a los que han cogido, un poquito de color verde, pues tenemos aquí People, Pepe, que sigue ahí dando por saco, fastidiando a esa gente, pues que no les gustan las memes, a menos que me gusten, pero son unos activos, que al final, traen gente, mucha gente al mercado, traen mucho capital, y hay que estar ahí, porque es la realidad, es que existen, SMR, FIRO, INTR, SDEX, y ORN, también un 410, bueno, pues intentando buscar una zona de soporte, aquí también un 382, de momento, no ha vuelto a, a pasar esa zona de soporte, pero sí que está intentando aguantar, la zona de los, 01888, y bueno, poca cosa más, la verdad es que ya son pequeñas, pequeñas cantidades, por ejemplo, para JARFIN, 1.85 está bastante bien, y poco más que añadir, Maker 1.19, que sigue, pues en una parte superior, intentando buscar soporte, igual, el mismo esquema, tenemos un soporte que ya hemos probado una vez, pues bajar a probarlo otra vez, y a mí, creo que sería esa, esa sería la oportunidad, NGINCOIN, ICP, 0.95, también lo está haciendo muy muy bien, a probar soporte, que ya he probado varias veces, y bueno, Kaba, que también anda por aquí, que no está mal, pero está yendo un poquito, retrasado, de cómo debería ir, así que bueno, poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin, y lo dicho, estamos Bitcoin en cuatro horas, Bitcoin en una hora, tampoco mucho que añadir, ha habido un momentito aquí, de un poco de revuelo, veis el volumen en una hora, que bueno, pues no ha sido malo, pero bueno, hace falta bastante más chicha, estamos a día martes ya, el lunes no ha ido mal, el martes ha ido peor, y vamos a ver, qué nos denota mañana miércoles, con esos datos del IPC, y lo dicho chicos, chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. y que la paciencia os acompañe,